Si te gusta Salvatore Plata, no puedes perderte la exposición de su nueva colección Primavera-Verano del 1 al 30 de junio en Joyería Binateros. Ven a verla y deleita tus sentidos en una exposición con piezas únicas y sorprendentes. Si además nos cuentas que has visto este anuncio, te haremos un descuento en Salvatore Plata. Joyería Binateros. Somos tus joyeros.